Ciro el Ax, el laxante 100% de origen natural, presenta. 9 de la mañana con 30 minutos. Jorge Lozano, ¿cómo estás? Muy buenos días. Encantado de saludarte esta mañana, querida, con un tema bien interesante. Yo te pregunto, ¿cuándo fue la primera vez que te sentiste verdaderamente independiente, mujer? ¿Cuándo tuviste que pagar recibos? Exactamente, exactamente. Así somos la mayoría. Oye, mucha gente... Oye, muy buena pregunta, ¿eh? Sí, está fuerte, no te lo esperabas. La mayoría de la gente se va de su casa, fíjate, el mexicano, muchos mexicanos se van de su casa cuando se casan. Pero hay otros que traen la espinita de la independencia desde muy jóvenes. Y de eso precisamente lo voy a platicar el día de hoy. Hay papás a los que les encanta papachar a sus hijos. Les hacen su desayunito en la mañana, les lavan su ropita, les compran lo que les falta. Pero, ¿qué pasa cuando el hijo ya tiene sus tres o cuatro décadas y ya le gustó tanto la buena vida que no se quiere ir de casa? Fíjese, si usted tiene uno así, voltealo a ver, a lo mejor ahorita está desayunando. Y ve a su hijo así de 30, 40 años que no se quiere ir de su casa y suenen las campanadas de la independencia ya. Ayuda muy poco en la casa, por motivos económicos a lo mejor o por lazos familiares dice, yo aquí estoy muy bien, ¿pa' qué batallo? Oiga, en épocas pasadas los hijos mayores no podían esperar para irse de casa de sus padres buscando su independencia. Ahora, hay mucho concha que vive de arrimado con sus papás toda la vida. Oiga, se casan y la mamá piensa que por fin va a respirar. Ya hasta tiene planes para el cuarto que va a dejar el hijo. Pero unos meses después, ahí va a caer el huerco. Y deje usted, se trae a la esposa y a los siete chamacos. ¿Qué le dijo? Aquí nos acomodamos mamá, es nada más por unos días. No señora, eso dijeron los españoles cuando llegaron a México. Cada familia es diferente y cuando los hijos están batallando, sin duda los padres deben abrirles las puertas. Pero ya bigotón el hombre, cómodo en su casa. Y deje usted, sin ganas de moverse y sin ganas de aportar. Ese ya no es un hijo señora, ese es un posesionario. Por eso le quiero compartir las tres formas de motivar a sus hijos a independizarse. Si usted tiene a sus hijos ahí en su casa ahorita, diga, les ponga la atención. La primera, cobre una renta justa. Fíjese, no apreciamos igual lo que no nos cuesta. A veces le ofrecemos a los hijos comodidades de hotel cinco estrellas, chef 24 horas, lavandería, televisión con cable, internet. Y los papás corren con todos los gastos. Si su hijo ya tiene edad para generar, cóbrele una renta justa que se acostumbre a pagar mensualmente para que acostumbrarse a vivir independiente sea mucho más fácil. Número dos, divida el trabajo equitativamente. Hay unos que aparte de vivir en casa y no contribuir con nada, quieren que todo les hagan. Cuando un hijo tiene que lavar y tallar cotidianamente los baños de casa de sus padres, algo mágico ocurre que uno dice, quizás sea hora de ir a buscar mis propios baños. Divida la carga de trabajo en casa y verá cómo la idea de independizarse les llega solita. Número tres, discútalo claramente. Hay muchos papás que no quieren pedirle a los hijos que emigren. No quieren que se ofendan o que se sientan mal. Creen que es lo mismo que correrlos de la casa. Pero tocarle la campana de la independencia a los hijos es promover su superación. Motívenlos a dar el paso y verá cómo esto los ayuda a dar otros pasos importantes en la vida. Al final del día, la casa de los padres siempre estará abierta a los hijos. Y hay un caso diferente. Hay hijos que están ahí con papá y mamá para cuidarlos. Oiga, para estar atendiéndolos, para apoyarlos económicamente. Pero usted sabe que la casa de los padres es el refugio a donde regresamos a recobrar fuerzas, a reponernos de algún golpe. Pero volar del nido simboliza conquistar etapas. Recuerde, no se equivoca el pájaro que se cae intentando volar, sino el que por miedo a caerse decide nunca intentarlo. Ahí le dejo este comentario. Decide nunca volar. Así es. Gracias como siempre, Jorge Lozano. Como siempre, querida. Nos vemos mañana con otro comentario de vida. Quédese con nosotros. Esto es Telediario. Gracias. Gracias.